Fermancho, ¿me hace un favor? Su merced me puede prestar platica para llevarlo. Es que tengo cinco mil. Eso me sirve, gracias. Ah, Fermancho, una cosita. ¿Qué? Su merced está muy arrugado, qué pecado. Chao. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, herman. Happy birthday to you. Qué día tan largo. Ya, David, el tiempo no pasa. Qué tristeza, de verdad. Gas. Oye, mujer. ¿Qué hubo, Germán? ¿Qué hace? No, nada. Aquí, aburrido, ya, ve. ¿Y eso? Nada. Cosas mías. Oiga, Germán, a mí se me olvidó que se estaba cumpliendo años hoy. ¿Se acordó? Sí, me acabo de acordar. Ay, pero mire, le juro que si yo me hubiera acordado antes, yo no hubiera dejado que el pollo se fuera con mi negro por allá. ¿Y usted dónde está? ¿Está con ellos? No, a mí no me gustan esos planes. Oiga, ¿usted quiere venir? ¿A la casa? Venga, ahí destapamos una chicha y, pues, brindamos por su cumpleaños, ¿sí? ¿Usted me está hablando en serio, mujer? Ay, bueno, si no quiere venir, tampoco lo va a rogar, mítico. No, no, en una hora estoy allá, ya, ve. Ay. Ahora sí. Vamos a celebrar el cumpleaños con todos los juguetes, ya, ve. Oye, Lely. Ya, ve. Quiero que me deje la cresta como nunca. ¿Cómo así? Usted sabe, como siempre, ya, ve. Ah, ok, ¿listo? Bien, let's go. Yo tengo marcado este territorio, yo soy el patrón de este emporio, el más notorio, el duro, el man más teso de la región. El macho peta, a mí me respeta, con mi ramillete, que nadie se meta, dejé las quietas y pillé el coro de mi canción. Oh, oh, oh. Me dicen el macho alfa, se verá pinta, porque siempre tres mujeres conservo yo. La que quiero y no me quiere, la que me quiere y no quiero, y la que tengo a mi lado porque tocó. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío, qué macho! ¡Ay, Dios mío, qué macho! ¡Bizcocho! ¡Sigan así! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué macho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Nueve! ¡No, pues, ahora que truena, entonces! ¡Puha! Perdón. ¡Ya va! Casi que no llega, ¿no? Está divina, mujer. Bueno, tampoco está... ¡Ay, pero sí le gustó que le llegara! ¡Eso se sabe bien! ¡Besemos! ¡Espera, ya! ¿Por qué se demoró tanto? ¿Dónde andaba? No, pues digamos que tuve un percalce, pero lo que importa es que aquí estoy, bizcocho. Sí. Bueno, pues entonces, sí. Oye, ¿por qué está como tan mal oliendo? Eh... Bueno, siga. 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 ¿Sabes las cosas, hermano? ¿Qué, mujer? ¿Vamos a bailar la danza en la fertilidad o qué? No, 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 de verdad. Oiga usted, ¿por qué está hablando así? Huele horrorosa. Mucho, 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 mucho. ¿Y fue que usted se mete en su alcantarillo o qué? Pues algo así. Ahí. Bueno, igual. No importa. Vamos a hacer unas cosas, ¿sí? Quites esta ropa. Es así como toda maloliente. Yo le voy a traer una ropa seca que huela bien, me parece. ¿En serio? Sí. 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 La ropa, Germán. Sí. Ya vengo. Sí. No lo he Comprado. Germán, sigue a la sala mientras me pongo cómoda. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡A divertir de machos! ¡A divertir tuyos! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo hasta el año de diciembre! ¡Feliz cumpleaños! Papito, digues unas palabras. Papito, si quieres yo le ayudo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Porque todos sabemos que el mal... ¡Es el mal! ¡Gracias! 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 Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!